Como si el ser fuera una gran geometría sagrada donde cada línea, cada punto, cada vértice, cada ángulo se transforma y se convierte en un vórtice de energía que se manifiesta a través de una encarnación o manifestación de esa energía en lo físico. Cada ser es una geometría sagrada que además manifiesta en sí mismo un punto o vórtice o energía de lo que es la materia divina o Dios. Así que cada quien representa un aspecto o manifestación de Dios que a sí mismo como si fuera un fractal se manifiesta en varios aspectos interiormente. Y eso al sí mismo se interrelaciona con muchos otros aspectos de Dios. Así que en realidad somos fractales totalmente cuánticos que además se interrelacionan con diferentes creaciones o experiencias paralelas de creación. Así que a lo máximo que podemos aspirar es a un estado de contemplación donde es difícil identificar lo que se contempla o observa. Puesto que eso que contemplas está en un constante vida y muerte, en un constante cambio. De tal manera que tú a ti mismo tampoco puedes identificarte como quien es aquel que contempla. El verdadero estado de contemplación es aquel que está en un movimiento, el movimiento, el cambio. Es como el mismo cambio contempla el cambio y se establece un movimiento de múltiples interacciones infinitas en un solo instante. Y a esto se le llama amor. Amor en un grado elevado de conciencia que te conduce al éxtasis. Y el ego es aquel que identifica algo concreto o se identifica con algo inamovible, con una sola experiencia, con una sola forma de existir. Esto es el ego. En cuanto te identificas con algo concreto te separas del todo. El ego es aquel que pierde su conciencia de ser todo en todo. Solo se identifica con algo creado o con una suma de creaciones. Cuando en realidad lo único que somos es un constante movimiento y manifestación. Que puede percibirse como una interrelación más concreta de diferentes almas. Que son a veces hermanos, a veces padres, a veces madres, a veces hijos, a veces abuelos, a veces árboles, a veces animales, a veces estrellas o planetas. Y el sufrimiento viene cuando te identificas con eso que experimenta, ese punto. Como algo inamovible, cualquier cosa inamovible, cualquier cosa inamovible ya está conectada a la muerte. Para salirse de la experiencia de muerte, la única forma es experimentarse como un estado de transformación constante. El ser o padre creador, su propósito es conocerse a sí mismo a través de aquello que crea, contemplándolo. El ser es aquel que contempla aquello que crea. La inspiración tiene que ver con las infinitas posibilidades de cosas que pueden ser creadas o manifestadas. Y representa al padre creador. La inspiración tiene que ver con las infinitas posibilidades de que eso que se ha inspirado se manifieste en múltiples formas. Eso representa la madre creadora. Y el hijo sería las diferentes formas de experimentar aquello que ha sido creado. Cuando el hijo está conectado al padre y a la madre divina, la percepción es real, puesto que es completa. Cuando el hijo se desconecta a través del ego y empieza a percibir desde algo parcial, la percepción es incompleta. Y entra la enfermedad. Solo si te conectas a la luz completa, la percepción es auténtica, puesto que percibes todo lo creado como luz. Dice Pablo a los Efesios capítulo 5 verso 13. La luz da la percepción auténtica a lo que sucede y todo lo auténtico es luz. Así que la enfermedad es un resultado de la percepción errónea de la realidad. Esta percepción errónea es debido a esta desconexión con la esencia que nos conduce a una experiencia parcial de aquello que existe. Podríamos decir que hay una desconexión con la esencia, también podríamos llamarla yo superior. Hay una desconexión con el alma o manifestación de esa esencia en un punto, en un vórtice energético y creador. Y hay una desconexión con toda la experiencia cuántica de la vida. A lo largo de la historia de la humanidad en la tierra, han habido una vida tras otra, constantes percepciones erróneas de la realidad. Con tanta identificación egóica con algo parcial. Eso ha hecho que incluso cuando una vida se acaba, las almas puedan hasta quedarse atrapadas en el campo magnético del planeta. Otras almas no quedan atrapadas, pueden pasar a campos más elevados de conciencia, pero sí quedan memorias, quedan códigos que se van manteniendo anclados también en el campo magnético de la tierra. Así que cuando reencarnas en una nueva encarnación, esas cosas pendientes de elevarse a grados elevados de conciencia, sea un alma densa o unos códigos densos, se activan de nuevo en la próxima vida. Puesto en el momento en el que esa vida conecta con experiencias similares a esos códigos bloqueados. Esto se convierte en un peso, en un peso que hoy día arrastramos de tantas y tantas vidas. Lateralmente o paralelamente, al mismo tiempo hemos avanzado a estados de conciencia del ser, a estados de conciencia cuánticos, a estados de conciencia del todo y de la multidimensionalidad. Entonces ahora podemos, dada también la nueva situación del planeta tierra, acceder a poder desde nuestra conciencia ampliada, a poder sanar las cosas pendientes que tenemos en vidas pasadas. Esta vida que vivimos hoy día son vidas casi de recapitulación de muchas vidas para sanar, liberar todo lo que ha quedado ahí atrapado o pendiente de liberar. Y al mismo tiempo también para recibir los dones, recibir los aprendizajes o las activaciones que hemos ido realizando a lo largo de todas las vidas. Pero en resumen, lo que quiero transmitir es que nuestra mente va a ordenar las vidas pasadas como una experiencia lineal, cuando eso no es correcto, eso no existe en el mundo cósmico cuántico. Una vez te has muerto, accedes de entrada a una cuarta dimensión instantáneamente, a no ser que tu mente sea incapaz de comprender lo que es la cuarta dimensión. Y entonces te quedas detenido en un mundo sin tiempo y sin espacio, pero como en un holograma semejante a la tercera dimensión o detenido en la experiencia de tercera dimensión. Así que cuando a través de una molestia que ahora tenemos o de una incapacidad de trascender situaciones o de enfermedades o de complicaciones en nuestras relaciones, nuestras familias, accedemos a la percepción errónea que subyace en esta experiencia, a partir de ahí podemos conectar con las anteriores experiencias que hubo en vidas pasadas. Esa sería la puerta de acceso a las vidas pasadas que quedan pendientes de activar, sanar o acoplar o liberar. También cabe la posibilidad de haber hecho en otras vidas experiencias de aprendizaje que tienen que ponerse ahora en prueba. Es como poner en práctica algo que has recibido en otras encarnaciones. Así que tienes que pasar una serie de dificultades y atravesarlas para descubrir verdaderamente quién eres. Así que siempre la enfermedad se va a convertir en ese punto que va a traer la sanación, el equilibrio, no sólo por algo que hemos vivido, experimentado en esta vida, sino también de vidas pasadas. En realidad está todo interrelacionado porque de igual modo que podemos trabajar desde el punto vacío que ahora somos, vamos a tener que trabajar, si ese punto vacío se convierte en un sufrimiento o en una no conciencia de la plenitud multidimensionalidad que eres, va a tener que trabajarse con vidas pasadas, con constelación familiar o con las almas que tú atraigas, tanto vivas como difuntas. Por eso la sanación es algo totalmente multidimensional, es un proceso constante de evolutivo de nuestra vida que, como os digo, siempre nos va a llevar a la conciencia plena, a descubrir qué es lo que es nuestro ser, el vacío que somos, la total conexión de la experiencia profunda que somos. Para conectar el hoy o para poder identificar nuestra mente, todas estas experiencias, la enfermedad, hemos de contemplarla, reconocerla, no como un diagnóstico nosológico o no como un conjunto de síntomas, la totalidad de los síntomas o el conjunto de emociones. Si no, ir más allá, tampoco hemos de contemplar sólo lo que aparentemente se parece, lo que me sugiere o lo que se parece a. Hay que adentrarse, como siempre, en la experiencia totalmente inconsciente, la que la mente le cuesta identificar. Sólo se puede hacer una experiencia absurda y real que conecta con la sensación vital, en lo que se experimenta y el cómo se experimenta. Y a partir de esta experiencia, se abren las puertas totalmente para adentrarse en el origen de esta enfermedad, que si es el caso de la vida pasada, aparece de una forma totalmente manifiesta. Así que vamos a pasar de una experiencia que la mente identifica a una experiencia absurda para la mente. Y esta va a ser la forma de traspasar el tiempo lineal y adentrarnos en el tiempo multidimensional. Y este va a ser el primer paso para que podamos reconectar con lo que es la verdad, esta esencia, esta totalidad que somos. Y cuando te adentras ahí, desaparece la experiencia de muerte. Cuando desaparece la experiencia de tiempo lineal, desaparece el miedo y la experiencia de muerte.